Héctor Romero vuelve a ser nuestro guía turístico en Simplemente Corrientes, con lindos destinos para promocionar. Agradeciendo los que confían, y es mucha gente la que confía en nosotros, porque prácticamente estamos haciendo un viaje internacional por mes y con las expectativas que teníamos completas totalmente, porque estamos saliendo ya el 3 de junio a un viaje que es otro de los destinos de que se ha abierto hace poco porque tenían muchos problemas ellos, y desde hace unos años Colombia ha abierto de nuevo al mundo sus hermosos lugares y playas. En este caso nos vamos a Cartagena de Indias, o sea lo que es el Caribe colombiano, un lugar, uno de los lugares culturales más importantes del mundo, y ya salimos y ya está completo, digamos, el grupo o el cupo que teníamos para viajar. ¿Quién se perdió Europa, quién se perdió Cartagena? ¿Puede elegir un nuevo destino que hoy lo promocionamos? Totalmente, yo creo que el que se perdió Europa, el que se perdió, digamos, Cartagena también, porque ya está completo, nos vamos en septiembre a Perú. Perú es otro de los lugares místicos que uno tiene que conocer, como el Machu Picchu, es una de las reliquias que nos quedaron, digamos, de las civilizaciones anteriores, y en este caso vamos a ir a una ruina maya única para conocer, digamos, la Puerta del Sol, ir a Lima, ir a Aguas Calientes, o sea, conocer qué es tan cerca, qué es importante conocer Perú. ¿Quién quiere ir a conocer Perú? ¿Qué necesita? Es muy simple, pasar por nuestra oficina, asesorarse y viajar, porque yo creo que es una de las cosas que la gente a veces dice, no, porque la altura, no. Cualquier persona, mayor o menor, puede ir a conocer lo que es el Machu Picchu. Si bien la altimetría es diferente a la nuestra en este lugar, que estamos a 30 metros sobre el nivel del mar, pero tampoco no hay ninguna afección en contra como para ir a conocer el Machu Picchu. Conocer esos lugares tan lindos, ¿qué valor de inversión tiene Héctor? En este caso tiene una inversión de 2.200 dólares, aproximadamente 35.000 pesos. Lo único que sí que tenemos ya todo cubierto, una salida desde aquí hacia Asunción, o sea, Asunción volamos a Lima y todo lo que es el recorrido ya cubierto y completo.